... Estamos felices de venir a acompañar a Juan Manuel Llamosas, nuevamente Intendente de la Ciudad de Río Cuarto. Esto es fruto del trabajo, el esfuerzo que él ha realizado a lo largo de todo este tiempo al frente del Ejecutivo Municipal. Y respetamos profundamente la decisión que han tomado los vecinos de la ciudad de seguir confiando en él para los próximos cuatro años. Y como lo decíamos en nuestra campaña electoral, en la campaña que él llevó adelante, viene un gran futuro para Río Cuarto. ¿Van a seguir trabajando en conjunto? ¿Municipio, provincia, provincia, nación? ¿Una articulación con los tres estamentos estatales? Nuestra responsabilidad es trabajar con los 427 municipios de comunes que tiene nuestra provincia. En ese sentido, el gobierno provincial ha demostrado, a través de la unidad de trabajo provincia-municipios, la posibilidad de diálogo permanente con todos los gobiernos locales que facilita ese trabajo que hemos venido llevando adelante y esa verdadera federalización que tiene el gobierno que hacemos por Córdoba en todo el territorio provincial. Y lo hacemos con todos los intendentes y como lo hemos hecho a lo largo de estos cuatro años con Juan Manuel, vamos a seguir trabajando desde el gobierno provincial los próximos cuatro años, no solamente para acompañar su gestión, sino fundamentalmente para acompañar el desarrollo humano de cada uno de los vecinos de la ciudad de Río Cuarto. ¿Tienes proyectos en común? Muchísimos, como siempre. La verdad que trabajar con Juan Manuel, que es una persona que se ocupa y se preocupa por la situación y la realidad de los habitantes de la ciudad de Río Cuarto, es trabajar con alguien que es parte de nuestro equipo, en el cual hemos trabajado a lo largo de todo este tiempo y hemos conseguido aciertos importantes. Y fue reflejado en la elección que ha pasado hace unos días y que le ha dado nuevamente la confianza para seguir gobernando la ciudad aquí en Río Cuarto. Muchas gracias, muchas gracias, tenemos que conversar. ¿Algunas palabras suyas, ministro? Contento, contento de estar acompañando al vicegobernador, lógicamente, y al intendente electo Juan Manuel Llamosas en este día tan importante para todos los vecinos de Río Cuarto. Y la colaboración y el trabajo conjunto de ahora en más también, ¿se seguirá, digamos? Por supuesto, seguiremos coordinando, como lo hacemos con los 427 intendentes y jefes y jefas comunales de la provincia de Córdoba, coordinando todas las acciones, tratando de apoyar, de contener en esta época difícil y lógicamente de que cumplan los sueños, que los sueños no son solo de los dirigentes, sino son los sueños de cada uno de los vecinos que forma parte de las localidades. Muchas gracias. Creo que lo primero es la fiesta de la democracia, ¿no? Bueno, a mí me parece, a mí lo que más me llena de orgullo es eso, poder seguir con el tema institucional, después de este año que hemos pasado, realmente muy difícil, con la prórroga de los mandatos, con la pandemia, bueno. Me parece que ese es un tema para mí central, haber sostenido la institucionalidad, entre todo el sector político e institucional, como te decía, la ciudadanía en general. Obviamente que desde el corazón te digo que también es un orgullo muy grande que por primera vez en Río Cuarto el justicialismo puede haber sido reelecto, con lo cual demuestra que las cosas que se han venido hasta ahora realizando y con el liderado de Juan Manuel han sido positivas y los ciudadanos así nos han elegido. Así que, por supuesto que eso también me llena de orgullo. Ahora, Julián, te toca coordinar, ni más ni menos que un equipo de trabajo heterogéneo, con gente con muchísima capacidad, con mucha convicción a la hora de realizar la tarea de la gestión y en ese contexto, además, estar en tiempo real atendiendo prácticamente todo el funcionamiento del gabinete. Bueno, ese es el desafío, claro, ese es el desafío. Obviamente, cuando Juan Manuel me convoco para esto, la verdad que la única condición que digamos, si se puede decir condición, fue que necesitamos un Fórmula 1 para la gestión, para lo que viene, va a ser muy difícil. Hay muy poco para festejar aquí. Nos tenemos que poner ya a trabajar, de hecho nunca cortamos, siempre seguimos. Bueno, vienen, te vuelvo a repetir, tiempos muy difíciles, la pandemia no terminó, estamos viviendo un recreo, pero esto no terminó, va a seguir, tenemos el desafío de vacunación, bueno, y el desafío obviamente de lo económico, de lo social, mucha gente sin trabajo, hay que tratar de generar empleo rápidamente. Bueno, realmente tenemos un desafío complicado futuro, pero que bueno, no le vamos a escapar y justamente para eso estamos acá. Ayer comentábamos con el intendente fuera de micrófono antes de iniciar la entrevista que estaba realmente, se los notaba cansado, se los nota cansados, ha sido un año de una demanda y de intensidad, pero por sobre todas las cosas, muchas horas y poner el cuerpo de una manera diferente a lo que uno por ahí está acostumbrado, sucede con los funcionarios de un gabinete. Sí, sí, bueno, está bien, nadie nos obligó a hacer esto, lo asumimos por voluntad propia, por compromiso, porque nos gusta, porque la política es un servicio hacia la comunidad, así lo entendemos, así lo entiende Juan Manuel y así baja la línea, así que sí, difícil, como te decía, pero bueno, es lo que tenemos a mano y tenemos que redoblar los esfuerzos y no nos podemos achicar ante la adversidad, al contrario, nos tenemos que agrandar. En la síntesis que terminás tu mandato, tu gestión como fiscal, coordinar un trabajo importante, realmente has tenido una responsabilidad en la gestión que ha demandado también un esfuerzo y una coordinación de un equipo importante. Sí, sí, por supuesto la fiscalía es muy, muy importante, de hecho es muy transversal, todos los problemas de todas las cuestiones pasan o se juntan, digamos, en la fiscalía, obviamente, además toda la parte jurídica, legal, el control de legalidad, bueno, pero bueno, creo que hemos cumplido también y bueno, y hacia ahí, hacia ahí, acá nadie se tiene que dar por satisfecho, sí por, digamos, siente uno completo, pero no satisfecho, falta mucho todavía, nos faltan tres años y medio de mucho trabajo. Pero ahora vamos a hablar de lo que viene, hoy vamos a hablar de lo que falta. Vienen nuevas oportunidades de desarrollo para Río Cuarto. Vamos a trabajar fuertemente con nuestro sector privado, con nuestras organizaciones sociales, con nuestras universidades, para generar la erradicación de inversión y de nuevas industrias, para generar nuevos puestos de trabajo en Río Cuarto. Sí, juro, si así lo hace Dios y la patria lo terminarán, si no, él y ella se lo demandan. Gracias. 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 Gracias.